Durante la gestión anterior se habían comenzado obras de agua en los barrios Mirante Brown, Alto del Oeste, y dividida en seis etapas, esa obra, bueno, como todos sabemos, había quedado paralizada. Fue realmente muy difícil volver a retomar con todos los mecanismos nuevos de pago y con los cambios que hubo en los distintos ministerios, la falta de documentación que obraba en la repartición correspondiente del Gobierno Nacional. Era una obra llevada adelante por el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obra de Saneamiento Hídrico, que depende de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, actualmente dependiente del Ministerio del Interior de la Nación. Bueno, gracias a las gestiones que hemos llevado adelante y realmente el trabajo que ha hecho todo el equipo de la Secretaría de Planificación, se logró destrabar, se tuvo que reconstruir expedientes completamente y ya estamos recibiendo en esta semana, ya aparecen en sistema los fondos como para, lo estamos viendo como para el trámite previo al ingreso a nuestra cuenta, así que con la buena noticia de que una obra que parecía que iba a quedar enterrada y sin tener su fin, que era darle agua potable a todos estos vecinos, desde la calle Corrientes hasta Avenida Central y desde la ruta provincial número 7 hasta la calle Arenales, esa es la franja que involucra en estos barrios. Ya si sigue todo su curso en marcha, creemos que en 30, 40 días deberíamos tener la obra finalizada con las conexiones y las pruebas corremodientes y ya con posibilidad de habilitarla para que los vecinos puedan empezar a disfrutar de esa obra de agua, que son obras de agua que van a beneficiar a vecinos del barrio Villa Bengochea, que son tres obras, en Villa Bengochea dividido en dos etapas y en Parque Irigoyen. También tenemos, bueno, los planos, para que se den una idea, las zonas comprendidas del barrio Villa Bengochea están entre la calle Gabriela Mistral, la calle Lainez, Gaona Vieja y la ruta. Y la segunda parte en Villa Bengochea, que se van a arrancar igual a la vez porque lo va a hacer la misma empresa, está entre Gaona Vieja y lo que es Bengochea, la avenida Bengochea, la calle Avenida Argentina, Antártida Argentina y la calle Roldán. Todo eso en el barrio Villa Bengochea. Y después tenemos en Parque Irigoyen, que lo va a hacer también otra empresa, las tres obras van a arrancar en forma simultánea. Bueno, comprende toda la parte que arranca de la ruta, llega hasta la calle Melincué, pega la vuelta por la rotonda y baja por Manuela Maizón. O sea que tenemos toda esa parte de Parque Irigoyen, la parte ya cercana al casco urbano, va a quedar toda con red de agua. Es una obra que, corregí, Miguel, 90 días más o menos podría llegar a... Vamos a decir, cuando uno habla de 90 días, estamos hablando de 90 días con condiciones climáticas normales. Cada día que llueve, siempre hay que tomar, que supuestamente son calles de tierra, llueve hoy y al día siguiente a lo mejor no se puede entrar a trabajar. Y nosotros tenemos un sol, un día hermoso como hoy, y la gente piensa que como en un, nos dijeron 90 días, estamos en 120. Por eso les quiero, eso es una parte importante, pues son calles de tierra y al día siguiente no se puede hacer trabajos. Sí, cada una de estas obras van con su propia perforación, no se conectan a la red existente, eso es importante destacarlo. Lo de Villa Vengochea es entendible porque no hay red existente, pero lo de Parque Irigoyen es importante destacarlo, porque quizás con los problemas que hay de presión en el casco urbano, por ahí se genera en los vecinos esa inquietud de que se sigue ampliando la red y se sigue quitando presión. No, va a tener su perforación que va a estar en la plaza de la rotonda del Parque Irigoyen, donde va a bombear al sistema y va a estar conectado, o sea que va a permitir también reforzar esa bomba a la red existente en la zona del barrio Los Pinos, la zona de Concejal Hernández, por donde ya hay red de agua existente, ¿no? Y todo lo que es Aristóbulo del Valle va a sentir compensada esa disminución de presión porque va a estar conectada también a la bomba de Parque Irigoyen.